Hola mi gente, aquí tenemos un Capitán que acaba Finitáctica y vamos a hablar del programa de operaciones ya se postearon las promociones del comienzo ahora en mayo se le dio un descuento a los varones de 100 dólares y mi hermana decidió darle un descuento de 25 más a la chica así que los varones van a pagar 100 dólares menos y las muchachas van a pagar 125 menos en la matrícula del programa de operaciones que es un programa que dura un año y usted coge clase todos los sábados en adición también ya se posteó la promoción del curso que empezamos ahora en mayo de escorta dignataria en ambiente no permisivo esto es un curso intensivo de seguridad para personas que vayan a dar escorta en sitios en el extranjero o aquí en situaciones de alto riesgo usted puede cogerlo de dos maneras o pagar el costo del curso o se matricula en el programa de operaciones porque los de programa de operaciones no tienen que pagar ese costo del curso si usted lo quiere coger por separado pues es decisión de usted pero no pierda tu oportunidad de entrar a operaciones ni pierda la oportunidad de coger el curso porque son cursos que no se dan en puerto rico solamente los damos nosotros aquí en finis y eso es la realidad y no hay nadie que la pueda discutir pues si usted quiere profesionalizarse convertirse en un operador de seguridad más proficiente pues entonces piénselo porque mientras más profesional usted sea mientras más eficiente usted sea mejor contrato usted va a poder conseguir y mejor contrato se traducen a mejor dinero así que piénselo en adición si nosotros conseguimos un contrato siempre pedimos que las personas tengan esos tipos de cursos y si lo pudieron con nosotros pues es casi asegurado que te contraten nada miente pues como les dije operaciones empieza en mayo y yo sé que quizás están pensando que todavía tenemos el lockdown o que puede pasar de aquí a mayo nosotros vamos a empezar a mayo en mayo no importa si tenemos que dar las primeras dos o tres semanas en línea en conferencia las vamos a dar pero comenzamos en mayo así que todos los miembros de operaciones que están locos porque comenzamos vamos a comenzar y en adición los instructores y el staff vamos a estar haciendo unos trabajos todos bajo la ley mucho antes de que empecemos en mayo así que nada mi gente no pierda la oportunidad lo dije anteriormente varias veces y ahí tienen la oportunidad para que sigan entrenando y sigan profesionalizándose más nada nada mi gente los dejo con ese como decimos siempre sigan entrenando lun could be 4 4 5 5 5 6 6